¿Cuál es tu trayectoria política? Bueno, pues me he caracterizado siempre por ser un hombre comprometido con la gente. Un hombre que le cumple a la gente, responsable del quehacer, que la propia gente nos asigna a través de su confianza dándonos su voto. ¿Tus objetivos en la legislatura? Tenemos mucho que hacer legislativo, tenemos mucho trabajo, hicimos una campaña muy amplia, llena de propuestas y creo que nos vamos a centrar mucho en las iniciativas que el Ejecutivo mande al Legislativo para que podamos construir un marco jurídico que le dé un verdadero cambio a nuestro querido México. ¿Tu reforma prioritaria? Es que son varias, no me acotaría yo porque son varias. Nos vamos a centrar mucho como grupo parlamentario en crear grandes reformas, como son la reforma fiscal, la hacendaria en la que nos vamos a dedicar mucho tiempo. Después nos vamos a dedicar a la reforma laboral, a trabajar mucho en la reforma laboral, que es importantísima la reforma laboral, y la reforma energética, que es a la que nos vamos a meter mucho a ese trabajo. ¿Reelección legislativa, a favor o en contra? No, más bien yo me inclino más por los términos de apreciación de los periodos, de los mandatos. ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Yo creo que nos hace falta mucho difundir el trabajo legislativo que se hace, el trabajo de comisiones. Usted recordará que cuando me abordó una persona que me dijo, yo soy el de las visitas guiadas, y que le dije, yo te voy a ocupar mucho, quiero traer muchos niños, quiero traer muchos jóvenes, a que conozcan el trabajo de su diputado, a que conozcan el trabajo de la Cámara, de todos los 500 diputados que estamos representando al pueblo de México. Creo que nos hace falta mucha difusión, y nos vamos a concentrar mucho, por ejemplo, en mi distrito, que me toca representar, a decirle mucho a la gente cuál es el quehacer y cuál es el trabajo que realmente le atañe a un legislador. ¿Es justo el sueldo de los legisladores? Todo trabajo debe tener su reenumeración, y entonces yo creo que debe de estar tabulado, debe de estar estipulado, debe de estar acordado por la propia legislatura, y si los diputados interiores son los que han dejado esa regla al interior de la Cámara, yo creo que debe de estar bien. ¿A quién le debes tu puesto? A la gente, al pueblo, a la gente que me deposita su confianza a través de su voto. ¿A qué político vivo admiras? A Enrique Peña Nieto, señor. ¿Tres libros que marcaron tu vida? Tres libros, El Principito, que fue un libro que apenas estoy leyendo y que es un libro muy interesante, me gusta leer mucho la Biblia igual, comparto muchas cosas que la Biblia enseña, desde luego, por supuesto, y me he centrado mucho en esos dos libros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!